La más fuerte de todas estas actividades, porque es la más prolongada en domingos, es el ciclo musical en la plaza, que este domingo 3 de marzo llega a su final, donde vamos a hacer una entrega de certificados a todos los participantes del ciclo, pero no solamente a los músicos, sino también a los artesanos, a la gente que participó en cantina, a los locutores, y a todas aquellas personas que hicieron posible que el ciclo se mantuviera. Nosotros estamos muy contentos porque es un ciclo muy largo y hemos tenido mucha participación. Una vez que culmine la entrega de certificados, va a actuar el dúo Marcelo y Luis y el grupo de Cuarteto La Gorda. Todo esto, si el tiempo nos acompaña, en la plaza Domingo Faustino Sarmiento, a partir de las 21 a 30 horas, y en caso de mal tiempo, se va a hacer en el salón del Club Atlético San Martín, en el centro, porque ya no podemos suspender, porque ya hay otras actividades los otros días y el domingo próximo. Esto, entonces, es la invitación para que nos acompañe la gente, como nos acompañó durante todo el ciclo. Vuelvo a repetir, el domingo 3 de marzo, a las 21 a 30 horas, la plaza Domingo Sarmiento, cierre del ciclo Música en la Plaza. Carlos, bueno, en esta oportunidad también van a estar los artesanos. En esta oportunidad también van a estar los artesanos, que ya están confirmando su presencia, y es la cuarta feria de artesanos 2019. Bueno, después ya tenemos lo que va a ser una nueva edición de la Fiesta de los Pueblos. Claro, el lunes 4, el Club Atlético San Martín está organizando la Fiesta de los Pueblos, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Vicuña, Maquena. Así que también, como es un fin de semana largo, va a ser muy propicia la oportunidad para salir, y ir también el lunes 4 a la Fiesta de los Pueblos, que organiza el Club Atlético San Martín. Carlos, bueno, sabemos que ya se había anticipado la semana anterior, bueno, algunas actividades por lo que va a ser el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Claro, como el programa es largo y comprende todo el verano, y todavía el Día de la Mujer está comprendido dentro del programa Viva el Verano de la Ciudad, desde la Municipalidad se están organizando una serie de actividades para conmemorar este día. Sí, a la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Zoom del Barrio Sur, va a haber una jornada de reflexión, con algunas charlas y también una parte recreativa. Y a la noche, a las 21 horas, en la plaza, esto está organizado junto con la dirección de deporte, va a haber una especie, lo hemos llamado Zumba Danza Mujer, porque van a participar los chicos que hacen Zumba, Pucho Suárez, Analia Rodio, Juanchi Palacio, Romina Pereira y Dayana Cáceres, están organizando una noche muy especial para compartir con todas las mujeres, aquellas que bailen, aquellas que no, porque también las estamos invitando a que vengan a compartir esta jornada de baile, de Zumba Danza Mujer, a partir de las 21 horas, en la plaza Domingo Fautino Sarmiento, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. ¿El fin de semana también con actividad? Sí, y el 10 de marzo, aquí detrás de, donde en este momento es el estacionamiento de la municipalidad, se va a hacer un encuentro de multimarcas y tuning, así que también a partir de las 6, aparentemente a partir de las 6 de la tarde, esto lo organiza el Cars Club de Vicuña Maquena, también contando con el auspicio de la municipalidad local. Carlitos, por último, bueno, si tuviésemos que hacer un balance a esta altura, un año bastante movido en lo que tiene que ver con la parte artístico-cultural en el verano. Sí, muy movido, en realidad muy movido, porque las actividades se pegaron, nosotros terminamos las actividades, y esto hablo ya específicamente de la Dirección Municipal de Cultura, nosotros terminamos el 28 de diciembre, y el 6 de enero ya teníamos armado el primer ciclo de la plaza, que termina ahora el 3 de marzo, o sea, tuvimos actividad durante todo el verano, y bueno, nos pareció muy bien, porque fue una forma de participar y estar todo el verano junto a la gente, nosotros estamos muy contentos porque la gran participación, y este ciclo que comenzó el 6 de enero, culmina el 10 de marzo, y bueno, acá hay como una especie de cuadro sinóptico donde se hicieron todas las actividades, que no solamente fue el ciclo de la plaza, porque el ciclo de la plaza en realidad fue el más fuerte, pero también tuvimos carnavales, tuvimos la Doma de Belgrano, bueno, el Día de la Mujer, el Encuentro de Multimarcas, la Fiesta de los Pueblos del Club San Martín, hubo muchas actividades comprendidas dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad.